Seguimos con más Panorama Argentino. Cada 5 de junio y por decisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Desde Panorama Argentino consideramos fundamental poder promover políticas medioambientales, poder difundir aquellas acciones que vienen desde el tercer sector, de la mano de ONGs, de fundaciones, de entidades civiles, de personas que trabajan por la concientización y el cuidado del medioambiente. Nuestro medioambiente, compromiso nuestro y de ustedes también. Este es el programa especial que decidimos prepararles, mostrando, difundiendo a aquellos que trabajan para generar conciencia. El trabajo requerido para el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo es titánico y se articula desde el Estado para un bien común. La autoridad cuenca Matanza-Riachuelo es un ente autónomo y autárquico, que trabaja con el objetivo de beneficiar a más de 8 millones de personas que viven en la capital federal y en 14 municipios del conurbano bonaerense. ¿De qué manera lo hace? Vamos a meternos a fondo en este organismo que trabaja con conciencia para reproducir conciencia. Acumar es un ente creado a partir de un fallo de la justicia, un ente tripartito, comprende al gobierno nacional, al gobierno de la provincia de Buenos Aires y a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es un ente autónomo y autárquico. Tiene como misión fundamental cumplir con un programa que lleve a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos que viven al borde del riachuelo y mejorar la calidad del agua de ese río que tiene 64 kilómetros de longitud y que es un emblema para los argentinos. Bueno, todo lo que se hace en el riachuelo repercute sobre los ciudadanos. El tema de los barcos hundidos significaban fundamentalmente un reservorio de basura de todo tipo. Esos barcos nos dejaban que el agua circulara y el agua que circulara, que evidentemente venía desde la cuenca alta y media cargada de elementos contaminantes de todo tipo, quedaba estancada en esos 57 barcos que estaban hundidos. Nosotros tenemos a disposición también una carta, que yo la menciono siempre, escrita por Martín Thompson, que era el esposo de Maritita Sánchez de Thompson. En el año 1812, él, que fue el primer administrador del puerto, pedía que se extrajera hace exactamente 200 años el primer barco hundido en el riachuelo. Esa es la historia del riachuelo. Barcos hundidos de hace 200 años, 200 años de coches que caían al riachuelo, que los tiraban al riachuelo y se quedaban ahí, 200 años de tirar basura, 200 años de que aparecen los primeros saladines o saladeros, que eran los frigoríficos, después aparecieron las curtiembres, después la industria galvanoplástica, esto es la imagen del riachuelo. 200 años de contaminación, extraer los 57 barcos, fue una meta fijada, incluso por la Suprema Corte de Justicia en su fallo, que la hemos cumplido. Hemos extraído también 70 coches y 40 autopartes más del riachuelo. Este trabajo tuvo un beneficio directo también para las dos fundaciones de salud casi más importantes de la Argentina. Estamos hablando de la fundación del Hospital Garrahan y la fundación de la Casa Sor María Ludovica de La Plata. ¿De qué manera se las ayudó? Nos lo cuenta el doctor Moussi. Hemos donado al Hospital Garrahan y al Hospital Sor María Ludovica chatarra cotizada en más de un millón de pesos. Bueno, y todo ese trabajo que hacen los buzos de prefectura, que hace la gente de Acumar, termina reflejado en esta casa, en esta casa, este hogar, donde viven estos niños, pacientes del Hospital Garrahan. Todo lo que se siga extrayendo el riachuelo va a tener... Desde el barrio porteño de La Paternal aprendemos a transformar desechos en cosas útiles. Con creatividad, los argentinos siguen apostando al cuidado ambiental. Un grupo de personas creativos asociados en La Paternal Recicla transforman los objetos que ustedes y nosotros consideramos basura en objetos absolutamente utilizables. Incluso objetos vinculados al arte. Hacen cosas bellísimas. Son la gente de La Paternal Recicla. Están juntos desde hace cuatro años y asocian el cuidado al medio ambiente con un compromiso social. Una obra maravillosa la de estos chicos y por eso la compartimos con ustedes. Básicamente trabajamos experimentando con materiales de desecho. Sobre todo tratamos de revalorizar y reutilizar los desechos locales para generar una red con el barrio. Busca residuos potenciales en el barrio para después desarrollar productos utilitarios o instalaciones artísticas. Realizamos talleres de capacitación y el día de mañana proyectamos mediante esos talleres poder ampliar el campo y generar un espacio, tener un espacio de trabajo en el que podamos capacitar a estos chicos y que estos chicos a su vez el día de mañana puedan ser formadores y a la vez generar un gran impacto en la reducción de la basura. La importancia de reutilizar y reciclar es comunicar una idea de que lo que uno descarta tiene un valor. Y por ejemplo, agarramos piezas chicas de juguetes que se rompen o tapas o ese tipo de cosas y generamos pines que se pueden usar, llevar a la cartera o llevar a una persona. Una acción que hicimos hace poco constaba de sacar una foto en la feria de consumo sustentable con la mayor cantidad de gente posible y cada uno realizaba su máscara. Y la máscara en realidad era la reutilización de las bandejas de tergopol que vienen los fiambres o las carnes, le hacíamos perforaciones y después puede ser con un elástico o con un pedazo de Totora, hacíamos la cinta para que los agarre la cabeza. Actualmente yo estoy especializando en el trabajo con palets. Generalmente comenzamos por el uso de herramientas básicas como serrucho, sierra y martillo. Primero empezamos con el desarme del palet, que hay que tener mucho cuidado porque por lo general la madera suele estar muy seca o muy clavada y se rompe. Entonces, en ciertos casos es ideal primero usar la sierra y cortar los clavos y empezar a ensamblar todo con cola y con clavos. El mismo sistema que utilizamos para hacer un manquito lo podemos utilizar para hacer una banqueta alta o una mesa. Tomar conciencia del impacto de la basura que generamos es un hábito que no tenemos todos pero que realmente habría que tomar conciencia porque no es solo por uno que uno lo hace sino también por los demás. Y la cantidad de basura que se genera a diario es increíble y uno tiene que considerar que el 80% de la basura que uno genera es reciclable. Creativos solidarios y educadores. Así son los integrantes de Amo Mi Playa que concientizan sobre la ecología desde Pinamar. Abren sus corazones los guardacostas de la arena y el mar. Una vecina de acá de Ostende me dice en un momento estábamos en la playa y me mostró un tergopor y me dice ¿sabés que esto tarda 100 años en degradarse? Yo digo ¿cómo que 100 años en degradarse? Yo como cualquier ser humano pensaba que tiraba un plástico, un papelito, un caramelo que es de papel y dentro de un tiempito no se veía más y pasaba a ser parte de la naturaleza. No sabía que eso es hecho de petróleo, que nunca se degrada, que se fotodegrada pero nunca deja de verse. Mi nombre es Gastón Caminata, yo soy voluntario de la Fundación Surf Rider. Hace cuatro años que tengo el honor de estar en ella y bueno hoy en día le dedico muchas horas al cuidado del medio ambiente y te invito a vos a que seas parte de este gran movimiento y entre todos pongamos nuestro granito de alena para solucionar los problemas ambientales que tan, tan, tan graves son hoy en todo el planeta. Surf Rider es una ONG que nos dedicamos al cuidado del medio ambiente. Empezamos protegiendo lo que amamos, que eso es las olas, las playas y bueno, el océano obviamente y empezamos a protegerlo y protegiéndolo es como que uno va viendo qué es lo que necesita, qué es lo que le hace bien, qué es lo que le hace mal. Nosotros lo surfeamos desde hace muchos años, somos en su gran mayoría gente surfista en todo el mundo, en los cinco continentes. Y bueno, acá en Pinamar hace cuatro años empezamos con una campaña dentro de la Fundación que la llamamos Yo amo mi playa, que es una campaña en la cual dijimos, bueno, vamos a arrancar con diez puntos básicos porque la gente en realidad somos todos ignorantes, somos todos muy grandes e ignorantes. Entonces está bueno que uno diga, bueno, una colilla contamina 70 litros de agua, la playa no es un cenicero, entonces dejamos de hacer esa simple acción y contaminar agua, ya sea dulce, salada. Y entonces también uno empieza a ver que la playa está más limpia. Empezamos a hablar de el plástico, que el plástico es el enemigo número uno del océano. El 75% de la basura que hay en el océano es plástica. Tenemos 14 islotes de plástico. El más grande está entre Hawái y California. Tiene el tamaño de un tercio de Europa. Y todo ese plástico obviamente que va para el fondo del océano, asfixia el océano, lo contamina, los animales lo comen, después nosotros comemos los animales. Entonces arrancamos con campaña de reducción de plástico, que es lo que hacemos con estas bolsas. Acá en Pinamar sacamos una ordenanza en la que dice que no más plásticos. Bueno, nosotros hablamos siempre de las cuatro R's. Una que es la que nosotros creemos que es la más importante, es rechazar. Si yo le voy a dar a ustedes una calcomanía de Yo amo mi playa, y ustedes no la van a usar, rechazamos. Al rechazar, ya no tengo que ir y hacer esa calcomanía. Entonces ya ahí estamos siendo mucho más ecos. Reducción es lo que hacemos con las bolsas. Porque hacemos bolsas reutilizables, estamos reduciendo la cantidad de basura. Ahora vamos a salir con una ordenanza de no al sorbete, entonces hacemos más reducción. Y bueno, lo que hablábamos un poco recién, en reutilizar las cosas con los vecinos. Vos decís, bueno, yo tengo una máquina de cortar pasto, yo no compre en mis vecinos máquinas de cortar pasto. Usamos la mía. O yo tengo que ir para la misma escuela que el vecino, vamos en un auto. Y si fallás en todas esas erres, reciclado es obviamente algo que sí o sí debemos hacer. Nosotros amamos rechazar, que es la primera, reutilizar, reducir, y si fallás en esas tres, sí o sí, reciclar. Luego de la pausa, volvemos con más Panorama Argentino.